La gente de ATE con un encuentro de la diversidad que se va a realizar y distintas actividades que viene realizando ATE, Zona Atlántica, aquí en San Antonio Oeste. Analia, ¿cómo te va? Bienvenida a Signos FM, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poquito, porque nos contaba Mario este encuentro, ¿no?, que se va a realizar aquí en San Antonio Oeste, en nuestro golfo. Contanos un poquito cómo va a ser y, obviamente, toda la actividad que va a tener y también varias actividades que vienen realizando ustedes, ¿no? Sí, ahora el día martes 16 de julio se va a realizar una capacitación destinada a todos los trabajadores y trabajadoras de los diferentes organismos, sean provinciales como municipales y nacionales también, una capacitación sobre infancias trans. La estamos organizando en conjunto con la asociación civil Comarca Diversa, que esos son compañeros y compañeras de Viedma y Patagones. Ellos son los que van a venir a darnos esta capacitación que tiene que ver con el acompañamiento a infancias trans. Exacto, ¿sí? Capacitación, ¿dónde se va a realizar? ¿Ahí en ATE? Se va a realizar en el Salón del Centro de Empleados de Comercio. Va a ser a la mañana de 9 a 12 horas. Exacto, de 9 a 12 horas, ¿no? Y para inscribirse, ¿cómo hacen? Sí, nosotros ahora estamos, ya en breve vamos a compartir, seguramente te va a llegar, el flyer con toda esta información y con un link para que puedan inscribirse a través de un formulario de Google, como se dice, para que puedan inscribirse. Destacar que es para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del organismo en el que trabajen, no necesariamente tienen que trabajar en un organismo que se encupe de infancias, sino a cualquiera o cualquier organismo, porque todos de alguna manera nos vinculamos con infancias, ¿no? Exactamente. Sea tu hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta, un vecino, vecina, diferentes infancias, entonces es importante que todos podamos hacer esta capacitación y entender un poco más acerca de cómo se acompañan las infancias trans, ¿no? ¿El empleado ha entendido estas alternativas que traen ustedes de capacitación, Analia, porque sabemos que es, como decimos, muy importante podernos capacitar, ¿no? Sí, es muy importante la capacitación porque, bueno, justamente sobre esta temática no hay como mucho, digamos, en diferentes, por ahí en general, las capacitaciones que se ofrecen no contempla específicamente este tipo de infancias, las infancias trans, que tienen sus particularidades y obviamente por ahí a la mayoría nos pasa que no sabemos por ahí, por ahí también desconocemos la ley de entidad de género, entonces hay toda una gama de leyes que amparan a estas infancias que hay que conocerlas para poder trabajar con estas infancias y no hacer exclusión, ¿no? Es incluirlas y darles un trato correcto como corresponde, ¿no? Entonces es importante que todos tengamos una capacitación porque nadie está sabiendo todo, entonces justamente es para eso, ¿no? Para que podamos formarnos y justamente con estas infancias. Exactamente. Bueno, así que próximamente va a salir la información directamente ahí desde ATE y pasarnos, así le decimos a la audiencia y a aquellas personas que están interesadas cómo hacen para escribirse, pero por lo veo es muy fácil virtualmente hacerlo, ¿no? Sí, nosotros igual estamos preparando notas para enviar a todos los organismos de acá, de la localidad, de San Antonio, de las Grutas y el Puerto, para hacer llegar la invitación formal, ¿no? Para que se puedan todos conocer de la capacitación. Y también vamos a divulgar por nuestras redes el formulario, el link para el formulario de inscripción. De igual manera, si alguien no puede inscribirse por el link, porque por ahí quizás no está muy familiarizado, sí, o lucha con esta modalidad, también ese mismo día en el salón se inscriben y pueden participar de la capacitación, ¿no? Bueno, todos te conocen como Kelly, ¿no? Es casi tío Kelly, sí. Kelly, ¿alguna actividad más tienen programada aparte de esta? Mira, ahora, por lo pronto, estamos poniendo todos en esta, que es la próxima, que va a venir ahora el 16 de julio. Sí. Pero bueno, siempre el área de género es un área en la que queremos seguir trabajando. Tenemos nuestra representante provincial, tenemos una secretaría provincial de género y diversidad, así que siempre que haya actividades, se trabaja. De hecho, ya se está trabajando en lo que va a ser el encuentro de mujeres y diversidades, que se va a hacer el encuentro anual que se hace todos los años, que ahora el próximo se va a hacer en la provincia de Jujuy. Entonces, bueno, ya nos estamos encaminando actividades para ese encuentro, ¿no? Que creo que se va a hacer en octubre, si no me equivoco. Pero bueno, ya de a poco nos vamos perfilando para poder llegar a este encuentro en octubre. Exacto. Bueno, nos conocemos y te decía hace rato, ¿no? Que obviamente no charlábamos, así que contás con el medio para lo que necesiten y cuando tengas la información, pásanos, así la podemos difundir también aquí en Signo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, José. Siempre con mucha atención hacia nosotros. Por favor, que tengas buen día y buena jornada para el día de hoy. Una jornada muy fría, Kelly, ¿eh? Hoy, así que abrigarse, ¿sí? Abrigarse porque todo está... Creo que te cruzás y la mayoría congestionado, ¿me entendés? Es increíble cómo este cambio de tiempo nos ha pegado a cada uno de todos, ¿no? Sí, terrible el frío. Creo que leía por ahí o hubo hecho mención más temprano de que vamos a estar con las temperaturas más bajas del país, todo lo que es la zona patagónica. Vamos a... Nuevamente somos récord esta vez, ¿me entendés? Antes éramos por el calor, ahora por el frío. Qué bárbaro, ¿no? Siempre acá, siempre arriba. Exactamente. Temperaturas más altas o las más bajas, siempre marcando tendencias. Kelly, te mando un beso grandote. Gracias, ¿eh? Sí. Bueno, José, muchas gracias. Otro para vos. Ahí estaba Analia Portal, más conocida como Kelly, ¿sí? Charlando con nosotros sobre esta actividad. Y realmente lo que está trayendo el Departamento de ATI, esto hay que decirlo, es tomar conciencia de todo esto, a todos nosotros, a todos los empleados y todo lo demás, que es lo más importante de todo, ¿no? Sí. Y aquellas personas que puedan participar realmente es importantísimo capacitarse siempre, siempre capacitarse. Y más, como decía Kelly recién, en algo que por ahí vos desconoces o no sabés y todo lo demás, y es tan lindo siempre informarse de todo, que es lo más importante de todo. Así que después cuando tengamos el Flare, nosotros mismos te lo vamos a estar diciendo y te vamos a decir cómo escribir. Y otra de las cosas, si vos los podés y no sabés inscribirte, te podés dirigir ahí a la calle Roca, donde está la sede de ATI, que las chicas te inscriben ahí personalmente.